Buen día a todos los pequeños gigantes, espero que estén excelentemente bien. Primero que nada quiero decirles feliz Halloween a todos. Espero que se la pasen excelentemente bien, coman un chorro de dulces todos los que puedan, asusten gente, asusten a sus tías. Me habían estado pidiendo que reaccionara a los partidos de voleibol de sala de jugadores de preparatoria de Japón, porque al parecer tienen un nivel altísimo para la corta edad que llevan. Así que en este momento vamos a poner un video para verlo, analizarlo y ver qué nivel de juego tienen estos chicos y por qué son tan espectaculares a tan corta edad. Y antes de comenzar con el video, solo quiero darle las gracias a Dayan, que es la amiga que me maquilló, se rifó con esta pintura de calavera. Le quedó impresionante. Aquí les dejo su Instagram, es de Rosarito. Si alguien quiere algún maquillaje así de este estilo después, porque ahorita está en la concentración para un evento en Colombia, la contacta, habla con ella, se pueden poner de acuerdo y ella les puede ayudar con algún maquillaje de este estilo para alguna fiesta o cualquier otra cosa que se les ocurra. Gracias Dayan. Y pues sin más que decir, vamos a comenzar con la reacción a los partidos de voleibol de chicos de preparatoria en Japón. Qué pedo, chequen, así con todos los detalles sí le quedó perrísimo, ¿no? Así toda la cara, los ojos y todas las manos también. Arrancamos con el partido, primer saque. Ahorita solo vamos a ver un set de este juego. Qué pedo. Estos niños de preparatoria deben andar rondando entre los 15 y 18 años de edad más o menos. Y vamos a ser sinceros, están haciendo saques con rotación, jugando distancias largas en sus levantamientos y una velocidad creo que bastante rápida. Otra vez saque con rotación. Buena potencia. Creo que pasó por arriba del bloqueo de esa bola. Ahí va en cámara lenta. ¡Ay, güey! Sí pasó muy alto. Esta fue una gran acción por parte del receptor, ¿eh? Chequen. Le avientan el saque a él. Pasa, en corto se abre a atacar. Y de nuevo, por encima del bloqueo. Tengo entendido que los chicos de Japón empiezan a jugar voleibol a edades muy tempranas. No solo en voleibol, sino en bastantes deportes. Gimnasia, clavados, atletismo. Deben de tener programas de detección de talentos muy buenos. Me encanta como se me ven las manos. En donde pusiera bien esa bola, lo dejaba solo y iba a ser un madrazote. Fíjate, yo pensé que solo en México, bueno, solo en la Norseca se jugaba con el balón Molten. Pero ahorita estoy viendo que no, que también aquí en Japón. Eso no me lo sabía. Aunque pues en Haikyuu juegan con el balón Molten a veces también. O sea que corto, lo agarra el central. Si el central pega, ok. Ok, esa es una jugada buena, eh. Centrales, cuando ustedes puedan dominar eso de que la saquen corto, ustedes mismos reciban y ataquen. Van a aumentar bastante su nivel, creo yo. Otra vez al centro. Hijo de su madre, qué buena bola. Esta bola la voy a regresar ahorita aquí. Es tiempo... Es primer tiempo. Ok, sí, pensé que había sido tiempo cero y dije Haikyuu se está haciendo real en este partido. Pero primer tiempo, primer tiempo. Aunque siendo sinceros, yo pensaba que Haikyuu era una exageración. Ahorita que lo estoy viendo, pues yo decía en preparatoria para que los morrillos jueguen como en Haikyuu lo hacen ver. Tiene un nivel bastante avanzado, pero pues creo que sí tiene bastante cercanía a la realidad. Guau. Saqué de potencia, buen pase por parte del Libro. Buena recuperación. Otra vez jugando a distancias largas y qué buen bloqueo. Como tenía las manitas el colocador. Y lo que se me hace curioso es que, por decir, se ven bien chiquitos en la cancha. Se ven chiquititos, chiquititos. Me gustaría que por aquí en algún lado salieran sus estaturas o algo así. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Recuperación, corre hasta la banda y que te laen a ti. ¡Ay, qué buena pipe! Oye, pero hasta entierran la pipe. O sea, no es un ataque largo. Al fondo de la cancha es un ataque picado. Para picar así una pipe es complicado, la verdad. ¡Qué buena, qué buena! A ver. Vamos a regresarlo un poquito. No, sí, juegan muy rápido. Están jugando como bolas de segundo tiempo en las bandas y de primer tiempo en el centro. Esto ya es nivel internacional, casi, casi. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Por qué se fue por ahí el...? Digo, no es como que lo cuestione, ¿no? Pero qué loco. Me ha tocado jugar en dos ocasiones contra Japón en universidades mundiales. Y las dos veces que jugamos contra ellos tienden a hacer mucho ese tipo de cosas. Los atacantes los empiezan a mover por todos lados de la cancha con tal de engañar a los bloqueadores del equipo contrario. Pero a veces sí es algo extremo lo que se mueven. De repente sale gente por lados que ni sabías que estaban. Aquí en México conocemos ese tipo de jugada como pistones, pero no sé cómo los conozcan en su país. Buen saque. Y aún mejor la recepción. ¡Ah! ¿Qué fue? ¡Invasión! ¡Chin! Pensé que había quedado perfecto el pase. Oye, ¿el colocador de los de rojo? O bueno, los dos tienen rojo. El colocador que hizo este levantamiento es buenísimo. Lleva en varias ocasiones en las que deja solo al central y en uno contra uno a sus atacantes. ¿A qué edad consideran que tiene que empezar a jugar un niño para alcanzar este nivel a sus 17, 18 años? ¡Ah! 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 ¡Qué bolón! ¡Saque a la red! ¡Uh! ¡Saqueaz! ¡Buen saque! ¡No manches! Lo dio durísimo. Fíjate que yo esperaría ver más rallies en este nivel a nivel preparatorio yo me hubiera imaginado que la bola tendría más continuidad de que le pegan a las manos y bota y hacen muchas defensas pero le meten mucha potencia a los ataques. Es mucha la fuerza que le están dando y casi no... casi no hay rallies. Sería bueno. Luego voy a buscar algunos partidos así en... en femenil de voleibol yo creo también para analizarlos también. ¡Ay! ¡Güey! ¡Veanse las ideas! Este es segundo tiempo, ajá. El segundo pie está en el suelo cuando está tocando la bola levantadora. Pero casi no he visto pases quebrados o que salgan de la línea de 3 metros. Capaz si este es el primero... ¡Nope! Este número uno los está aniquilando por la banda. ¡Bravo! ¡Sakezón! Primer pase quebrado creo que vemos. ¡Qué buen ataque! Ya están levantando triples bloqueos a nivel de preparatorio. Ok, este puede ser el primer rally así bueno que veamos. ¡Uy! ¡Qué recuperadón! Y... El líder se había rifado muy duro en esa bola. Yo creo que yo sí pagaría por ver un juego de estos niños. Atacan de zaguero muy bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué pasa ya! Ahí se arrepienten. No va a llegar el zaguero. Ataque el colocador. ¡Ja, ja, ja! Lo bueno que no chocaron, ¿eh? Si hubieran chocado puede haber sido peligroso. Bola rápido otra vez. Fíjense que están... A pesar de que juegan muy rápido, como que juegan con las mismas tendencias. Siento. Siempre que juegan esa bola rápida, por lo puesto, la tiran cruzada. Y al mismo lugar entre. Son a uno y dos. Obviamente es muy fácil darse cuenta ahorita porque estamos viendo el video. Pero si estás jugando, es muy complicado ajustarlo. Y más cuando juegan a esa velocidad. Es el primer saque que falla en el set. ¿Será? O ya hubo algún otro fallado. Creo que es el primero que veo que fallen. Casi no fallen servicios estos chicos. ¡Oh! ¡No manches! Otra vez. Pónganlo en cámara lenta, por favor. ¿Cómo no lo van a poner en cámara lenta? Ay, ponenme en cámara lenta todos los puntos menos ese que le dieron en la cara. Pero lo reventó durísimo, durísimo. ¡Qué buena bola! Yo bien maníaco queriendo ver cómo le pegan a un niño de preparatoria en la cara con el balón. Ok, nos asesinamos a los últimos puntos del juego. Del set más bien. 2018. Cambio defensivo y llegó a saltarle duro al balón. Vean. Otra vez. En esa diagonal. Te pasaste de lanza, compita. Te pasaste de lanza. Si el sacador se avienta un as, se va a pasar de lanza bien duro. Que creo que va a llegar a tronar la bola. Sí, 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 le jaló, se avientó las, no manches. Creo que lo invoqué. Es que parecía afuera, ¿no? Y cayó al final. Pues cayó un balón dentro. Muy poquito, muy poquito. 20-20. 20-20. Al mismo lugar iba. No, el compa hizo su chamba. Hizo su trabajo muy bien. Yo creo que hay saque flotado. Dense cuenta cómo estos receptores cuando hay un saque flotado reciben con dos solamente. En lugar de tres receptores en la línea de recepción vallera. ¿Qué marcaron? ¿Qué marcaron? Un toque de red. ¿Qué fue la marcación, árbitro? No me di cuenta. ¡Oh! ¡Qué defensa! Este va a ser un buen rally. Calma el libero en ese punto. Dénselo otra vez al banda. Claro. Sí. En esos puntos, este chico, el número uno, es el que va a sacar el juego. Lástima que ahorita ya paso a ser zaguero. Pero no sé qué tan bien reaccionen los otros delanteros. Los otros chicos lo han estado haciendo súper bien también. ¡Oh! La voló bien duro. Segundo saque fallado que vemos. Mira, no hay tanto problema con que este chico lo haya fallado. Porque ha hecho muchos aciertos antes. Y la verdad, intentó hacer mucho daño con el servicio. Creo yo. O sea, yo siento que es justificable. Porque iba con la intención de reventar el balón. ¡Qué buen pase! Mira, aún siendo zaguero, le están dando todo a él. Y casi lo bloquean, ¿eh? Le alcanzó a arrasar un poquito la mano izquierda central. Ahora también van a hacer un cambio defensivo estos chicos. Saque a flotado. Esto es lo que les digo. Vean, van a sacar a flotado y solamente hay dos receptores que son el número 5 y el libro. Y ellos se distribuyen toda la cancha para dejar que los atacantes tengan más tiempo y más comodidad. A la hora de hacer su acción. Otra vez el número 1. ¡Qué defensaza! Triple bloqueo. Tuvo que haber sido triple esa bola. Bueno, estaba muy pegado. ¡No manches! ¡Qué buen rally! 24-22. Cambio defensivo. Llegó a hacer su chamba también muy bien. Saque a flotado. Dos receptores. Va a ir con el... ¡Oh! ¿Por qué no le brincó el central que estaba esperando? Ah, se había ido con el banda. Miren, ni siquiera voy a ver la duración del video. Porque si la veo voy a saber si termina aquí o no. Se lo va a ganar el número 1. Claro que sí. Defensa. ¿Le vas a pegar? ¿Le vas a pegar? Otra vez el número 1. ¡Sigue! ¡No! Puede ser que se acabó así. ¡No manches! Oye, el... Bueno, me imagino que este fue el último set o el set para ganar el partido. Porque lo celebraron como si hubiera sido el punto del campeonato. Pero el número 1, ¿qué rollo? Está muy loco. Hubo momentos en los que hiciera prácticamente todo el equipo contrario como él solo. Y es como el meme este del Pato Lucas. ¡Qué locura el nivel de juego que los niños de Japón alcanzan a una edad de preparatoria! Y pues bueno, mis pequeños gigantes, con eso nos despedimos. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y hayan disfrutado estos sets con los partidos de preparatoria. Este canal de YouTube, se los voy a dejar aquí abajo, se llama GoGoSports. Y ustedes lo pueden buscar. Hay muchos videos de chicos con cámaras traseras. En donde están todos los partidos de voleibol colegiales de Japón. Entonces si lo que ustedes quieren es verlos, analizarlos y darse una idea de qué tan bien juegan. Pueden buscarlo. Y ahí pueden pasarse horas en YouTube viendo videos sobre esto. Les mando un abrazo gigante. Ya saben, si les gusta el contenido sobre voleibol, porfa denle like al video. Y si son nuevos en el canal y aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban. Porque tenemos nuevo video todos los viernes. Nuevamente les repito que tengan un excelente Halloween a todos. Pásensela muy, muy, muy bien. Aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan en ellas. Instagram la uso de forma personal. En Facebook estamos reaccionando al anime de Kurokono Basket todos los martes. Entonces si les gusta el anime, este es un anime sobre básquetbol que está bastante divertido. Pueden meterse a Facebook y ahí vamos a estar reaccionando a todos estos videos. Y Twitter la uso de forma también personal para solamente publicar algunas cosas que de repente pienso. O me pasan ahí por la cabeza. Cuídense mucho, que tengan excelente fin de semana. Abrazos a todos y los quiero mucho. Cuídense. 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 Cuídense.